Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo de Prestige Panama Realty y en el día de hoy te quiero mencionar algo bien importante. El proyecto Villas de Vágala va a subir sus precios. Ese es uno de los proyectos que más nos gusta aquí porque está bien económico y la calidad que ofrece y el tamaño de la casa es superior a muchas barriadas. Tienes hasta el 1 de junio para poder apartarla. La tienes que apartar con 500 dólares para poder congelar el precio. Ellos tienen dos modelos. El modelo junior que está en 109 mil 500 va a subir 8 mil dólares y el modelo senior que cuesta 129 mil 500 va a subir 10 mil dólares. En resumen, si ya conoces el proyecto no pierdas la oportunidad y sepáralo. Y si no lo conoces, contáctanos para nosotros mandarte toda la información. Puede ser que ya estés decidido y lo único que tengas que hacer es verlo. Y recuerda que estos precios van a subir a partir del 1 de junio. Así que si necesitas información, contáctanos o haz clic aquí para que puedas ver el siguiente vídeo que tiene la información de la casa completa.